El próximo lunes 27 de febrero desde las 10 de la mañana está citado un puesto de mando unificado PMU en la zona de Caradegato con el objetivo de tratar el tema del rompimiento del Jairillón y el reciente pronunciamiento que hizo la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de no continuar con el cierre en este punto que ha causado las inundaciones en la zona de La Mojana y el San Jorge en cuatro departamentos de la región. En la reunión se analizará la situación actual, asimismo definir una estrategia conjunta en la región en pro del bienestar de las comunidades. A la cita han sido invitados los alcaldes de 11 municipios de la región, los procuradores provinciales, defensedores del pueblo regional de Bolívar, Sucre y Córdoba, los secretarios de los diferentes despachos en tres departamentos, asimismo las autoridades ambientales, la Fuerza Naval del Caribe, la Policía Nacional, la Armada, el Comité de Ganaderos y Agricultores, CODEMOJANA y representantes de las comunidades en general afectadas por la situación. Conjuntamente con los gobernadores de Córdoba y el gobernador de Bolívar, un consejo ampliado de gestión de riesgo el día lunes 27 a las 10 de la mañana en San Jacinto del Cauca. Están invitados también todas las autoridades locales y la dirigencia civil, la dirigencia comunitaria, la dirigencia gremial y la dirigencia social de la región de La Mojana. Vamos a resolver los problemas que no se han resuelto, asumir las responsabilidades que la Unidad Nacional de Riesgos no ha querido asumir, pero tenemos que resolver la problemática de Caragato ya. Se espera además la presencia de los gobernadores de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar, asimismo de los jefes de las oficinas de gestión de riesgos y desastres de cada departamento.